¿Qué es lo que pasa con el gobierno de Génard Rodríguez? No nos vamos a ir del espacio, ni mucho menos, así que después dependerá del radicalismo, no sé Fabián Polverini cómo va a estar ahí también, dentro de lo que él se definió un poco con Monzó, así que la idea es hacer un interbloque, si ellos integran dentro de otro bloque el mismo espacio, formaremos un interbloque, como es a nivel nacional. Ellos dicen que interbloque no. Bueno, es una decisión de ellos, por eso te digo, nosotros estamos dentro de los puntos por el cambio, si ellos deciden quedarse dentro de los puntos por el cambio, se amará un interbloque, si deciden que no, bueno, será una decisión de ellos. ¿Está integrado por quién el bloque de ustedes, Marcelo? Bueno, por la concejal Natalia Ruiz, por la concejal Daniel Oroño y por la concejal Laura Coratti, y yo. Ah, ah, por supuesto. Estabas quedando fuera. Y vos como presidente del bloque. Sí, se tomó la decisión que yo tengo el honor de presidir el bloque. Bueno, esto es todo en perspectiva del inicio de sesiones, que va a ser el día domingo. Claro, bueno, el domingo ya presentamos la nota hoy al presidente del Consejo Deliberante, el domingo ya vamos a arrancar como bloque de compromiso por General Rodríguez, así que bueno, tampoco es tan dramático. Bueno, la vicepresidencia del Consejo Deliberante está a cargo tuyo. Con esta separación, con este, ¿cambiarían algo? ¿Cambian las comisiones? ¿Cambia algo? Mirá, la vicepresidencia se va a ratificar o a rectificar el domingo. Eso va a depender de los votos de los ediles, ¿no? O sea, ahí se determinará si se continúa con la vicepresidencia en este caso mía o no. Y respecto a las comisiones, seguramente haya algún cambio. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el momento de sentarnos nuevamente a ver cómo redefinimos el tema de las comisiones, ¿no? ¿Algo que le quiera hacer a la sociedad después de este caso? No, nada de esto. La gente, a ver, esto es política, esto es una decisión más dentro de lo que es el Consejo Deliberante. No cambia nada, no cambia nuestra forma de pensar, todo lo contrario. Y como digo siempre, acá detrás de todo esto está la gente, nosotros seguimos trabajando para la gente. De hecho, estamos colaborando en donde podamos, en las escuelas, en los jardincitos que nos requieren, en corte de pasto. Siempre pensando en mejorar la calidad en nuestro amado pueblo, ¿no? Que es General Rodríguez. También se habla de la posible separación de la banca del concejal Omar Pol Caballero. Mirá, yo oficialmente no tengo nada. Hay rumores. Sería una lástima porque el Poli, más allá de todo, es un gran amigo de Arío. Pero son decisiones que toman cada uno, ¿viste? Yo la verdad que en ese sentido, obvio oficialmente no tengo nada, pero sería una verdadera lástima. Una verdadera lástima porque una persona que llega a la política a la mano de Darío, que crece en la política a la mano de Darío, y bueno, es una decisión que él, si es que la toma, bueno, es una decisión personal de él, ¿no? Una lástima sería, verdaderamente. ¿Algo más que quiera agregar, Caballero? Nada más, Raúl. Gracias por tu nota y por tu tiempo. Gracias.